¿Qué es lo que nos preguntan en el problema 3, donde lo que nos dicen es lo siguiente? Nosotros tenemos en el gráfico tres objetos que se van a mover de la siguiente manera. Nosotros tenemos en A y en B y en C. Entonces, por ejemplo, velocidad y el espacio recorrido, la velocidad inicial y el espacio recorrido y la velocidad inicial y el espacio recorrido. Entonces, la idea, por ejemplo, acá hay varias preguntas. Fíjense el dato que nos da en A. Dice, el móvil A desarrolla un movimiento rectilíneo con esta velocidad uniforme, que son de 20 metros por segundo, y la distancia que recorre son estos 200 metros a continuación. Entonces, la idea es, como primera pregunta, ¿cuál sería el tiempo del encuentro? Fíjense que como detalle dice que este es el espacio que recorre el móvil antes del encuentro. Entonces, al ser el espacio que recorre antes del encuentro, nosotros asumimos que, básicamente, el tiempo, si nosotros vamos a la definición de velocidad, la velocidad constante nos da el desplazamiento en un lapso determinado. Este desplazamiento es el desplazamiento que estamos buscando, que es el Ea, que son los 200 metros. Y el tiempo calculado, nosotros en realidad no lo sabemos, pero podemos despejarlo de esta ecuación. Fíjense, si nosotros decimos, la velocidad nos va a quedar como la velocidad de nada, ¿no? Como vea, sobre el tiempo del encuentro, nosotros pasamos multiplicando esta variable acá, y luego pasamos esta dividiendo por allá, y lo que vamos a tener es que, en el tiempo del encuentro, nos va a quedar el espacio del encuentro sobre la velocidad del encuentro. Entonces, eso por un lado. Vamos a, fíjense, vamos a despejar, y acá, respetando siempre las unidades y todo, el espacio del encuentro son los 200 metros, ¿sí? Y la velocidad del encuentro son los 20 metros sobre segundo. En este caso, metro con metro se cancela, segundo por estar en segunda división va arriba, y lo que vamos a tener acá es que el tiempo del encuentro van a ser los 10 segundos que ustedes ven a continuación, ¿sí? Entonces, en este caso, 10 segundos. Después, vamos a la segunda pregunta, que en este caso lo que nos dicen es, el móvil B desarrolla un movimiento rectilíneo con esta velocidad inicial, con 20 metros por segundo, pero con una aceleración de este estilo, ¿sí? De 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan en la dirección que se mueve el móvil B, en este caso, nosotros estamos hablando de que se va a mover hacia el encuentro, pero que se va a mover progresivamente hacia allá. Entonces, la idea acá, lo que nos preguntan es, ¿cuál sería la distancia que tiene que recorrer B, ¿sí? Para lograr el encuentro, ¿sí? Entonces, para lograr el encuentro, nosotros justamente lo que vemos es que, ¿cuál sería la posición a la cual se tiene que desarrollar? El tiempo del encuentro son los 10 segundos, ¿sí? Porque todos parten del mismo tiempo. Entonces, acá la idea sería reemplazar, o sea, armar una ecuación, en este caso para el cuerpo B, respetando, fíjense que si el cuerpo B tiene una aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, sería de este estilo. La posición de B en función del tiempo nos va a quedar como, la posición inicial, acá la podemos poner como cero, ¿sí? Más la velocidad inicial de B, que es dato, son estos 20 metros por segundo, que es por tiempo, más un medio por la aceleración de B, por tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos, ¿cómo nos va a quedar esto? Fíjense cómo nos quedaría la ecuación, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar la posición inicial, que la podemos poner como cero, luego tenemos los 20 metros por segundo, por los 10 segundos, más un medio de la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que son 10 segundos todo al cuadrado. Vamos a checar las unidades primero, segundo con segundo se nos va, acá segundo cuadrado con segundo cuadrado se nos va, ¿sí? Y el resultado, al hacer esta cuenta, para que ustedes lo vean, ¿sí? Esto nos va a quedar que el recorrido de B van a ser 300 metros acá, metros acá, o sea que tenemos 300 metros en definitiva, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular la aceleración en C? Bueno, primero tenemos algunos datos. El espacio que recorre C hasta el encuentro son 200 metros. Esto es lo que nosotros sabemos. En el tiempo, ¿sí? Que nosotros sabemos que en este caso son los 10 segundos que tarda el encuentro, ¿sí? Entonces, estos son los 10 segundos. Y a su vez sabemos que la velocidad inicial son, en este caso, 30 metros por segundo. Entonces, como opción, podemos plantear la ecuación horaria, ¿sí? La ecuación de montamiento horario, y ir despejando lo que decimos. Bueno, fíjense, esto nos va a quedar el espacio recorrido por C, va a quedar el espacio inicial de C, más la velocidad inicial de C por su tiempo, más un medio de la aceleración de C por tiempo al cuadrado. Esto se nos va a hacer cero, ¿sí? Y acá tenemos todos los datos para regular la aceleración, fíjense. En esto sabemos que son 200 metros, esto es igual a la velocidad inicial, que son los 30 metros por segundo, por T, que son 10 segundos, segundo con segundo se va, más un medio por la aceleración, que no la conocemos, por los 10 segundos todos al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar los 200 metros, esto es igual a 300 metros, más un medio por 100 segundos al cuadrado por la aceleración de C. Restamos 300 en ambos lados, o sea, nos va a quedar 200 menos 300, nos queda menos 100 metros. Esto es igual a un medio por 100, son 50 segundos al cuadrado por la aceleración de C, y si dividimos ambos lados por 50 segundos al cuadrado, de manera tal que quedamos libres, esto nos va a quedar, esto se nos va con esto, y esto también, y la aceleración en C, en este caso, nos va a quedar menos 2 metros sobre el segundo al cuadrado. O sea, puede ser que sea una aceleración negativa, ¿sí? Porque esa aceleración depende, digamos, del sentido hacia el cual nosotros nosotros tenemos un movimiento.